La mañana de este jueves 24 de febrero, un grupo de habitantes de distintas comunidades del sur de Sonora tomaron la caseta de cobro La Jaula, ubicada a la salida sur de Nabucoa, con la finalidad de que dejen libre el tránsito vehicular. Es que no nos han respetado el acuerdo que hizo con nosotros el gobernador. El acuerdo iba a ser de que nosotros íbamos a transitar libre con la pura creencia. Se dio 15 días y ya estamos, ¿cuánto? A seis meses y no nos ha solucionado absolutamente nada. Entonces a nosotros nos afecta como vecinos. Aquí tenemos que pagar para ir a Guatabampo, para ir al Madero, para ir a Echeverría, para ir a Las Bocas, para ir a todos lados. Señalan que no es posible que Estados Unidos tenga carreteras impecables y no les cobran por circular. Estamos luchando por el libre tránsito porque es una injusticia lo que se está viviendo aquí. Bien, los del gobierno ponen sus leyes y ellos mismos se contradicen con las leyes que ponen. Entonces nosotros estamos luchando para que México sea un país libre transitado. Quedaron en resolver un acuerdo que ya va para dos, tres meses que todavía no se logra. Y a nosotros como residentes nos afecta. Nos afecta porque tenemos que pagar una cuota de 97 pesos. Entonces muchas veces no tenemos ese recurso solamente para pasar a echar gasolina o ir a hacer algunos depósitos a lo que vienen siendo Los Oxos. Puntualizaron que no levantarán el plantón hasta que le den una respuesta favorable. Informo para usted, Salas TV.